pero lo recomiendo lo recomiendo, si quieren saber sobre el parque lo recomiendo bastante y eso está duviendo no, pues va a chorar, ¿tú qué diste esta semana? pues ya quiero dejarte hablar de Juego de Tronos porque la semana pasada nos aventamos media hora y la semana pasada justo dije que a lo mejor si me gustaba, porque me gustan las batallas y me gustan los enfrentamientos pero sorprendentemente no me gustó el final yo tenía la idea que la batalla del capítulo 3 iba a ser el episodio final lo de los walk walkers ajá, la pelea contra el rey de la noche todos ajá, pues este villano está bien perro como lo van a matar entre todos ese va a ser el último capítulo y en él fue el tercero y me gustó ese capítulo me gustó bastante me gustó como está grabado me gustan las reacciones de los personajes no me gustó mucho que todos sobrevivieran porque los personajes de los personajes principales nada más murieron como 2 o 3 y de los personajes secundarios también 2 o 3 y ya después de ahí la serie ya siento que ya no ya perdió el rumbo porque digo ¿y ahora qué sigue? ya mataron literalmente acaban de matar a la muerte ahora que sigue y se me hace un poco tonto el conocimiento la estrategia de Cersei decir ok yo voy contra el que gane es decir a ver el que gane es el ejército más perro que puede existir en todo el mundo si gana la muerte literalmente Cersei va a pelear contra la muerte si gana Jon Cersei va a pelear contra el ejército que mató a la muerte entonces que tontería pero bueno hasta ahí todo bien lo que me molestó fue el final el último capítulo ¿por qué hicieron rey a Bran? si el vato en la temporada pasada y en los primeros capítulos había dicho no el cuervo de los tres ojos no tiene título no tiene título entonces ¿por qué en el último capítulo vienes y me dices que siempre sí y que vas el rey de nada ¿por qué? porque la loca de Daenerys decidió quemar a todo y esa es otra cosa ¿por qué Daenerys decidió quemar todo? si se supone que era la reina de la liberación la reina de la liberación yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro toca las campanas y decide quemar a todo el mundo ¿cómo por qué decidió quemar a todo el pueblo? no la neta la neta la neta me enojó bastante al principio sí fue como de ok pero ya lo estuve pensando y dije no es una payasada y luego ¿qué tiene que ver lo de que Jon sea Targaryen? si al final importa para pura caca no importa nada en la serie no importa para nada el final pro drama pro drama ¿tú es para qué? nada más para poner incómodo a Sam porque Sam es el que está sí ¿tú ya viste Game of Thrones? sí la viste ¿no? sí pero es que no había hecho el análisis que hizo Chora ahorita me dejó pensando a mí a mí por ejemplo no me desagradó tanto el final pero si tiene mucho sentido lo que dice Chora ¿por qué quemó? ¿por qué? ¿por qué hizo eso? no tiene sentido y aparte muchos personajes como que en las en las primeras temporadas que son las mejores sí o la gran batalla pareciera que tienen mucho más relevancia ¿no? y pensarías que van a llegar a un mejor final y al final casi todos son prescindibles ¿no? el final es un asco Cersei se muere aplastada hay una parte del capítulo donde literalmente se cae una torre y no le pasa nada sigue viva ¿por qué carajo sigue viva? para poner la lucha del perro contra la montaña nada más para eso y después se muere aplastada vato la tenía que matar a Arya y Jon tenía que matar al rey de la noche Cersei tenía que morir con la cabeza cortada en la plaza pública ¿y por qué no pasó? por la culpa de Daenerys se volvió loca decidió quemar a todo el pueblo vea a mí a mí me gustó que Daenerys quemara a todo el pueblo porque ya había perdido a dos de sus hijos o sea sus hijos son los dragones los Stark perdieron a su papá perdieron a su mamá y perdieron a su hermano tres personas y sus lobos y nada más querían vengarse de Cersei y a sus lobos y le pusieron la cabeza de lobo a su hermana y no querían guerra pero contra Cersei Daenerys decidió quemar a todo el pueblo esa no es excusa si no por mero capricho te gustó el capítulo de los World Walkers a mí no me gustó nada 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 ese capítulo de la batalla ajá es que lo mismo que tú yo pensaba que esa batalla iba al final o sea y hubiera sido tal vez que matara a Arya al Rey de la Noche está chido está como de eso es digno de Arya pero no me gustó toda la batalla o sea me gustó el inicio de la batalla que ves que se ven las lucecitas y después como se empiezan a apagar haz madre eso me encantó fue como de no mames pero no me gustó todo lo demás o sea no se ven ni madres se ven manchas güey de oscuridad no a mí sí me gustó me gustó mucho cuando se empiezan a prender todas las espadas y justo cuando van las espadas contra contra la nada y cuando atacan a Winterfall y luego como el dragón azul empieza a quemar todo y luego como Jon se pone en frente del dragón en ese momento yo dije lo va a quemar y no va a usar nada porque es un Targaryen se supone que es un dragón y por eso puede montar sí se supone que no se quema sí se supone eso hubiera estado bueno eso hubiera estado bueno que lo quemara que lo incendiara y se dieran cuenta así como de güey no no te pasó nada eso hubiera estado bueno pero sí la neta yo sí hubiese preferido que Jon matara al rey de la noche porque justamente el vato llevaba tres temporadas oigan todos ahí viene el rey de la noche vamos a atacarlo sí y Arya tenía que matar a Cersei como hizo cuando mató a William cuando mató a medio mundo en una comida pero no me gustó y en el capítulo que dijiste que eliminaría estas partes románticas creo que no hay muchas nada más hay como una ¿no? la de Daenerys y Jon porque después las de Jaime sí pues nada en realidad solo es eso sí pero es que no solo las partes románticas o sea por ejemplo eliminaría igual las partes donde como dices que se cae toda la torre y hacen la pelea de la montaña contra su hermano este la pelea me gusta pero no me gusta como pasa o sea no me gusta como 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 es que llegan a esa pelea hubiera estado más chido una pelea más elaborada ¿no? este el final me gusta como el el dragón quema el trono eso me gusta no me gusta que se quede con el trono este este Bran pero no sé quién se le ocurrió pero es una estupidez pero pues no se le hubiera dado a ningún otro porque pues Daenerys ya estaba bien pinche loco era de Jon no pero Jon no quería el trono güey no pero vato en la decisión mínimo la mitad de ellos eran del norte si todos se hubieran puesto de acuerdo y hubiéramos dicho no me importa lo que diga gusano bris vamos a poner a Jon de rey lo hubieran puesto porque la mitad de los que estaban decidiendo eran del norte y tres más lo querían todo el mundo quería a Jon si todo el mundo quería a Jon pero pues que cabrón eso esperaba que no te gustara no lo lié lo lié si como todo el mundo de hecho hubo una petición en change.org para que cambiaran el final pero ya como joyas mis just mother como joyas mis just mother que lo cambiaron bueno el final de How I Met Your Mother y este ahí se van aunque yo creo que es peor el de How I Met Your Mother respondieron la pregunta inicial de la serie es que es que How I Met Your Mother el pedo es que son nueve temporadas para llegar a que en un capítulo güey te quiten a la mamá y es como de no me jodas se mamaron se mamaron el objetivo nunca hubiera sido responder esa pregunta exactamente a la audiencia exactamente ese fue el problema si definitivamente está cabrón no sé el Game of Thrones es el destino tan absurdo que tienen los personajes o sea de que por ejemplo el rey Robert que haya muerto de borracho de incompetente o que ni ya muere porque le faltan tablas en el juego de la política no sé como que son cosas que si te vas a lo mata lo mata cersei no porque maté a mi esposo no güey pero Robert muere por una mamada o sea muere cuando muere por el cerdo cuando el cerdo estaba cazando y estaba tan ebrio que no pudo cazar al cerdo exacto murió porque era un peracho murió por ebrio si güey ya desde ahí el planteamiento es malo no si si lo hubiera matado cersei o sea te apuesto que lo hubiera matado sin pedo lo hubiera envenenado lo hubiera acuchillado cualquier cosa pero pero murió por ebrio güey murió por una mamada en realidad o sea es como es como cal que estábamos hablando es como cal drogo que estábamos hablando la semana pasada murió por hacerle caso a su mujer que quería que lo curara la bruja que acababan de violar porque está loca simplemente está loca o sea si querías que lo curaran pues que lo curen los curanderos de tu pueblo güey no a la morra que acabas de conquistar su pueblo matar a toda su familia y violarla no o sea no mames no sé hay unas mamadas muy grandes pero también son unas como que dices bueno sí puede pasar es que las las cosas absurdas de las primeras temporadas se pasan porque todo lo demás está muy bien como que recompensan todo lo malo entre comillas con un chorro de cosas buenas pero el final el final de los personajes no tiene sentido para nada a ver por qué carajo me pones a Brynn con Jamie si al final Jamie va a regresar con su hermana exacto el final hubiera quedado con Brynn hubiera matado a su hermana que hubiese sido el final más interesante de todos o hubiera muerto en la batalla de Winterfell ese era perfecto para Jamie y no no lo hicieron así sí 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 es que mira hasta mi papá concuerda que el rey murió por una mamada este o sea por ahí básicamente este es lo que le pasa a un escritor cuando sigue muchos personajes y no sabe qué hacer con ellos mátalos de la manera más pendeja posible es como por ejemplo en Alien en Alien en la primer película no sé si se acuerdan cómo muere el negro muere porque va a buscar un gato güey porque era negro güey y la época o sea cuando salió Alien en esa época los negros morían primero este eso era era una ley básicamente es como la ley de Luxford güey la de que tienen que salir mujeres y no hablar sobre hombres ni ropa ni cosas relacionadas para que sea una película igualitaria es algo así pero en esa época era con negros no no bueno pues no sé Game of Thrones vale la pena estar las temporadas 5 o 6 o sea ya después la 6 está buena bastante buena pero es que no sé hay muchas cosas que sí fallaron mucho por el por el mismo hype de la gente que no se